Hola que tal amantes del arte y por fin llego amigos La nueva tableta grafica de XP-Pen Y vamos a hacer el unboxing Es gigante Siiii Ojito ojito amigos que aqui en la descripcion Les estoy dejando tambien el link por si les interesa hacer la compra de esta tableta grafica Asi que el dia de hoy vamos a abrirlo rapidamente Acaba de llegar hace dos dias amigos Me han esperado para poder grabar este video para ustedes Y vamos a ver por primera vez Como es no yo solo la he visto por fotos nada mas Asi que vamos a abrir rapidamente la tableta Es gigante la caja Asi que Vamos a abrir rapidamente la caja No se puede abrir la toma mas Ahora que ya hemos abierto vamos a sacar Pensé que rieron nada mas Asi que vamos a revisarlo Dice Arti16 PEM Display 2nda generacion La verdad la caja es bien grande Miren mis manos Ahi en pantalla Mas o menos mas de 20 cm 20 aca 20 aca Mas o menos 30 Que me quede como What the fuck Vamos a darle vuelta a la caja Y por aqui atras Bueno Realmente es gigante Porque aca dice que es de 15.4 pulgadas Ojo La pantalla La pantalla Solamente La pantalla Y lo demas es un marquito para los botones Ah caray Eso si me interesa Asi que vamos a abrirlo de cosado mejor Y bueno Viene con una Es poquita Protectora Que cubre Miracles amigos Es gigante Cielos Que macizo A ver a ver a ver Es gigante Y pesada Si Tiene un peso Si 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 Es pesada amigos No se cuantos gramos tendra esta tableta Vamos a dejarla por aqui Y tambien vamos a revisar rapidamente Los componentes Que viene dentro de la caja Es una caja rígida de plastico Y Aguanta yo se que la gente esta esperando eso El momento ASMR Y por aqui Obviamente ya lo vimos Pero los muestro Ya que lo saque La bolsita El guante El pañito Con el logo de XP Pen Y las puntas intercambiables Y nos metemos rapidamente A la web amigos Para poder descargar el driver Buscamos el modelo Que es ese de aqui Le damos click Para que nos muestre El driver Y poder descargarlo Por fin Vemos aqui Bueno Aqui viene todo el contenido Lo que tiene Si tienes alguna duda mas La buscas aqui Bueno aqui viene La tecnologia nueva Que tiene este lapiz Y luego Viene el modelo de la tablet Algunas características esenciales Como la precisión Que tiene el dibujar Y bueno Tambien los conectores Aqui te sale Bueno Que tienes que conectarle En la laptop Puedes conectarlo Bueno Directamente a la PC O en la Mac O Me llama la atencion Eso de aqui Eso Lo puedes usar como monitor Tambien Nada mas para jugar Increible Primera vez que veo eso Que se puede utilizar Tambien Bueno Obviamente Este es un monitor Pero tambien para jugar Que chevere No Si que vamos a Bueno Vamos al driver Rapidamente Y vamos a descargarlo El modelo que tenemos Es el Windows Entonces aqui Si que Vamos a darle Descargar Y vamos a Insalarlo Rapidamente En nuestra PC ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!